Yo, 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 yo Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia, cuando ya estoy solo y afligido Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia, cuando yo estoy solo y obligado Te buscaré y alabaré, contigo siempre confiaré Mira a mis enemigos como se han multiplicado Perdónalos a ellos y perdona mis pecados Bienaventurado todo el que está a tu lado Por ti han esperado y nunca se han avergonzado Encamina a los humildes y manténlos en tu mano Enseñándoles que tu palabra no es en vano Ayúdame a hacer reto y en tus aguas el limpiado Acuérdate de mí y de todos mis hermanos Te buscaré, te alabaré, contigo siempre confiaré Te buscaré, te alabaré, contigo siempre confiaré Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia cuando yo estoy solo y afligido Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia cuando yo estoy solo y afligido Por amor a tu nombre soy un nuevo hombre Que entrega su vida y nada se esconde Guárdame, protégeme y líbrame de tentaciones Gracias papá Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia cuando yo estoy solo y afligido Levantaré mi alma, padre porque solo en ti confío Yo siento tu presencia cuando yo estoy solo y afligido Te buscaré, te buscaré, te alabaré, contigo siempre confiaré Te buscaré, te alabaré, contigo siempre confiaré